La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Si Ahí está el Autorancho Ahí, donde va pasando el camión Pero la vuelta Ah, un poco más allá Sí. El de la mesa de allá frente. Como de allá mía. Ve que ecuático sabe justo que están. Parece que tienen frutos. Están chiquititos todavía. Hablo de veras gigantes. Esa cuya que también. Es muy grande. Un más. Un. 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 Un.